qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de visitando en esta ocasión vamos a hacer la reparación de una masa contra pedal de freno contra pedal una vez que ya tengamos todas las piezas desarmadas y limpias como tenemos aquí todas las piezas ya están limpias lo que tenemos que hacer es lo siguiente vamos a enrazar perfectamente la parte interna de la masa ponemos grasa hasta el otro lado ahora podemos voltear y aplicar un poquito por otro lado también es importante ponerle que pongamos grasa donde van las balineras por el otro lado es lo mismo por dentro debe quedar bien engrasado una vez que está bien engrasado tenemos que meter la parte donde tiene el piñón donde tiene la rosca hay que considerar que el lado más estrecho es el lado donde va el piñón una vez que hemos colocado esta parte lo siguiente es meter esta parte que tiene la rosca interna hacia el lado de donde está el piñón lo dejamos ahí queda después vamos a colocar la balinera y ahí tenemos que meter estas piezas lo pueden sacar para meter meten ambas piezas tiene que quedar bien centrado esto ahora si se coloca la balinera y la levantamos un poquito para empujar bien una vez que está colocado esto lo siguiente es meter esta pieza la podemos ir girando otra opción que igual es un poco sencilla es levantar todo bien pues lo que podemos hacer ahí es retirar el eje lo retiramos pero sin que se afloje el piñón porque si no se va a caer tiene que quedar centrado esto con contra contra cruz de modo de que las muescas entran perfectamente aseguramos de que esté bien en su lugar una vez que estamos seguros de que está bien centrado lo que tenemos que hacer es colocar la otra balinera después y colocamos esta pieza ahí está ahora los tenemos aquí de modo que no se nos vaya a salir lo mantenemos ahí lo mantenemos y ahora lo que vamos a hacer es meter solamente el eje y lo vamos atornillando sin que nos vaya a botar de otro lado porque si no se va a mover en este caso vamos a meter no vamos a meter taza solamente vamos a meter los balines sueltos entonces tenemos que cuidad desterado el espacio necesario para que pueda estar los balines allá adentro ingresamos la parte interna bueno es importante considerar que esta pieza este tipo de masa lleva tres tazas dos adentro y una por fuera al lado del piñón esta bien engrasada lo que sigue es colocar los balines adentro una vez que están todos los balines en su lugar vamos a seguir apretando bien pues ya quedó ahora montamos esta tapa ya solamente queda por acá lo que tenemos que hacer para comprobar que esta trabajando bien giramos la llanta y regresamos el piñón ese es el concepto recuerden amigos da like al video suscribirse comentar que les pareció y si quieren un video parecido o alguna otra cosa con gusto se lo hacemos a a a a a a Gracias por ver el video.